¿Quién dijo que no se podía aprender jugando? Si eres un profesional de la educación interesado en la tecnología educativa, el ILSE, a través de su Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa, ESAE, te invita a cursar el Diplomado a Distancia en Gamificación Educativa, Juego y Aprendizaje. Reconoce el impacto positivo de reinventar entornos y estrategias para la enseñanza y el aprendizaje, a partir de las dinámicas que hacen atractivos a los juegos y con el apoyo de diversas herramientas tecnológicas. Duración 120 horas. Informes al teléfono 5002-4700, extensiones 1216 y 1350, en el correo electrónico infoesae.ilse.edu.mx, en la página esae.ilseinternacional.org y en las redes sociales Facebook Esael Atam y Twitter Arroba Esael Atam. ILSE, el conocimiento nos transforma.